Uno de los momentos más maravillosos que puede disfrutar el ser humano es unir su vida al lado de su ser amado pero a una pareja de recién casados la felicidad le duró muy poco luego que uno de ellos perdiera la vida en un accidente de tránsito cuando se transportaban a bordo de un bus afiliado a la empresa Transyari en la vía Neiva Castilla en jurisdicción del municipio de Aipe. Ángela María Muñoz Silito, natural de Florencia Caquetá, fue una de las dos víctimas fatales del siniestro. Ella había contraído lupcias hace dos días con su esposo, Aviuc Melec Cantillo Era, procedentes de Valledupar donde ha vivido desde que era niño. De acuerdo al reporte de las autoridades de tránsito, el vehículo de transporte público que cubría la ruta Florencia-Bogotá se volcó dejando como saldo dos personas fallecidas, la fémina inmención y Oscar Romero Charri, quien sería el conductor relevante. El esposo de la víctima sufrió contusión de tórax y trauma cráneo encefálico leve. En el hecho también resultaron lesionados 22 pasajeros y el conductor principal del bus. La pareja de esposos se congregaban en la iglesia pentecostal unida de Colombia, sede La Esperanza en Valledupar, y se casaron el fin de semana pasado en la tierra natal de la fallecida. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos, y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. ¡Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero! Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.